Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el horario que estén viendo este video. Hoy vengo con un tutorial en el cual voy a explicar una herramienta muy interesante. La verdad que no la conocía, pero gracias a una YouTuber amiga, Maribel, estuve investigándola. Y bueno, vería hacerle un review de un video que estuve analizando y a los efectos de darles un par de consejos sobre esta herramienta. Con la cual van a conseguir tráfico gratis, pero tienen que tener su precaución. Porque justamente no todas las opciones son las más recomendables. En el sentido de que a veces uno, por ejemplo, sube un video a YouTube y quiere enseguida tener millones de vistas o millones de suscriptores en su canal. Y termina siendo peligroso por las sanciones de las mismas redes sociales, en la cual detectan una actividad no habitual. Y eso influye que el día de mañana les pueden cerrar la cuenta o si tienen habilitado la función de monetización, se la cierren, se la clausuren. Me ha pasado con un canal de YouTube que lo tenía así, por utilizar este tipo de herramienta, pero no haberle hecho una revisión anterior. La aplicación que vamos a estudiar, que se llama Likes, vamos a ponerla en unos segundos. Tiene varias opciones de tráfico hacia Facebook, hacia Instagram, hacia YouTube, hacia Pinterest. Pero les voy a dar unos tips muy importantes a la hora de generar tráfico hacia sus posteos, hacia sus publicaciones, hacia su video, para que no tengan que correr y preocuparse del peligro de supuestos baneos. Insisto, es una linda aplicación, la forma de obtener crédito para que puedan correr campañas es contribuir con otras personas que están haciendo lo mismo y ver sus videos o compartir sus publicaciones en Facebook, en Instagram, ya se van a dar cuenta. Pero, insisto, la intención de este video es hacer un review de un video que ya vi y darle las precauciones al respecto. Muy bien, nos vamos a mi computadora para mostrarles la herramienta. Muy bien, acá estoy dentro de la aplicación de Likes Tool. Podrán ver que su diseño no es el más amigable, pero bueno, en definitiva lo que nos interesa es que no genere tráfico y no que sea un diseño de Ultra HD, o sea, nos interesa que funcione, ¿no? Los condimentos a tener en cuenta, los voy a ir mencionando, pero de última, si quieren poder ir tomando notas, ¿sí? Hay dos grandes partes dentro de la aplicación, que es la parte de cómo generar crédito, los coins, ¿sí? Que le llama a la aplicación, que es lo que están viendo acá, que la forma de ello es hacer la acción de, por ejemplo, ver videos, suscribirse, en este caso YouTube, ¿no? Suscribirse a distintos canales que le va a ir apareciendo acá, ya les voy a mostrar el ejemplo. Dar Likes a los videos. En el caso de Instagram, de seguir a las cuentas de Instagram, darle Like a los posts. En el caso de Facebook, por ejemplo, pueden darle Like a una fanpage, compartir, ser seguidor, ¿sí? También darle Like a un post o compartir un post. Bueno, y en fin, tienen varias opciones, ¿sí? Como por ejemplo en Pinterest, tienen ser seguidor de un perfil de una cuenta de Pinterest o repiñar un post que alguien ya subió. Esas son las, la forma de juntar crédito para luego, cuando ustedes quieran armar sus campañas, ¿sí? En este caso yo tengo dos corriendo. Les voy a mostrar ahora que son dos con destino a Pinterest, lo están viendo acá. En el cual yo lo único que quiero es que la gente haga un repin, un repiné, se dice. Los dos posts que yo ya tengo subido a un perfil de Pinterest mío. ¿Por qué no uso otras opciones? Y acá viene un detalle súper importante que no se mencionó en el otro video. Cuando este tipo de aplicaciones, que por ahí termina siendo bastante automático, bastante robotizado, porque la gente la verdad que no le interesa hacer un real compartido en Facebook, sino que cuanto antes tenga el crédito mejor. Tienen que buscar opciones que sean de, o compartir, o en este caso, como es Pinterest, repiñar. ¿Por qué? Porque esa persona lo va a terminar, repiñar significa como que esa persona lo comparte, o sea, como que pega el pin en algún tablero de su cuenta de Pinterest. Eso nos está garantizando que eventualmente los seguidores de esa persona van a ver el pin que esta persona guardó, que es un post nuestro, un pin nuestro, lo guardó en un tablero suyo. Y eso nos genera ahí sí tráfico gratis, sin tener que ser inducido a, como por ejemplo, en el caso de YouTube, de que sean views. Fíjense la diferencia de lo que sería compartir o repiñar, en este caso de Pinterest, a directamente que la persona haga una vista del video. ¿Por qué le marco esta diferencia? Porque eso es mucho más natural. Lo mismo sería, para mi gusto, más natural, un compartido, como tienen estas opciones, a que la gente le dé like, tanto a la página como al post. Lo menciono a esto porque me ha pasado con páginas de clientes que, ojo, en el afán de querer crecer rápidamente, han hecho campaña en Facebook para comprar seguidores. ¿Y qué pasó? Hicieron una mala segmentación inicial de esos seguidores. Y luego, cuando subían publicaciones a esa fanpage, poco le interesaban a esos me gusta, a esos seguidores comprados, lo que en esa fanpage se publicaba. Y el algoritmo de Facebook terminaba castigando a esos posts y no se los mostraba a casi nadie. ¿Por qué? Porque no había sido natural el crecimiento. Esto se lo doy como un tips, seguramente en algún otro video vamos a charlar de este tema. Pero lo importante es que el crecimiento sea lo más natural posible. Para que cuando uno haga una publicación, un posteo, la gente que sigue a esa fanpage realmente se interese y lo comparta, lo comente, le dé me gusta. Pero no que hayan sido me gustas o seguidores comprados y que poco le interesa la temática, lo que se va publicando o en Facebook o en Pinterest o en Instagram. ¿Sí? Por dar un ejemplo. Entonces, repito, la gran anotación que quiero hacer al respecto es, busquen opciones que sea, como por ejemplo en el caso de Pinterest, que sea repin. ¿Sí? Que sería cómo compartir. La persona pega un pin de ustedes dentro de alguno de sus tableros en su cuenta. Fíjense la diferencia esta que le estoy marcando porque, y les voy a mostrar en vivo, qué pasa si yo quiero ganar crédito. Y fíjense algo que puedo hacer acá. Yo quiero ganar crédito, subir los coins, para luego aplicarlo a mi campaña. Ya van a entender esto porque voy a mostrarles cómo se abre una campaña. Fíjense que yo le pongo ver el video y acá ya entra el contador, acá van a ver 1, 2, 3. El video entra a correr, pero si yo le pongo pausa, ¿sí? Me sigue generando el tiempo que son 45 segundos necesario para ganarme los coins que esta persona propone darme por ver el video. Pero yo no lo estoy viendo, inclusive lo puedo minimizar. Y fíjense cómo sigue corriendo el tiempo que al terminar estos 2.16 se van a incrementar con los coins para que yo tenga para correr mis campañas. Fíjense, vamos a esperar unos segundos, pero eso es lo que le quería marcar la diferencia. Comprar, llamémoslo de esa manera, ¿no? Porque uno está comprando con vistas directamente de aquí. Fíjense cómo subieron los coins y yo pausó el video, inclusive minimizado la campaña. Lo vamos a mostrar de vuelta, para que vean que funciona siempre de la misma manera. Acá estoy pausando el video, no lo estoy corriendo, lo minimizo. Y sin embargo me está contando y seguramente al terminar el contador que llega a 45 me va a sumar las monedas como crédito para yo utilizar mi campaña. Entonces, de alguna manera demostrarle que no sirve tanto para esto de ganar vistas o ganar suscriptores. Sí, utilicenlo. Sugiero mucho Pinterest, sugiero mucho Pinterest porque se usa bastante. Úsenlo para generar compartidos. Eso sí les va a dar tráfico orgánico y natural. Ya, ahora cuando termine la prueba les voy a mostrar cómo sube los 2.25, subió a 2.34. Entonces claramente, fíjense que no es necesario, como yo le decía, ver el video y sin embargo le suma los créditos. Le voy a pasar a mostrar entonces cómo se generan estas campañas que están viendo acá. Estas son de dos videos que yo tengo subido a Pinterest. En Pinterest en realidad lo que hice es subir, crear un pin, direccionarlo directamente al video. Eso se puede normalmente, no hay ningún problema, se usa muchísimo. Fíjense, por ejemplo, en este caso me marca, acá lo están viendo al pin. Es totalmente común, de hecho usé el mismo título que uso en el video. O sea, fíjense que no necesitan estar creando nada nuevo. Y la cantidad de guardados. Ya tiene clic en el enlace. Y estos son naturales, es justamente lo que yo les quería mostrar para que vean la importancia de que se han guardado. Porque las impresiones, que es como serían las vistas en Facebook o en Instagram, tiene mucho que ver con los guardados. Acá les voy a mostrar, por ejemplo, ya voy a pasar a explicar cómo se hace una campaña. Pero les quiero mostrar en mi mail las notificaciones de Pinterest. Fíjense acá, se han guardado dos de tus pines. Yo entro y uno de los pines que se guardaron es el que les estaba mostrando en la campaña recién. En otro caso, por ejemplo, aquí se han guardado tres de tus pines. Fíjense que está una de las campañas, que es el de la torta, que es la otra campaña que estoy corriendo en LifeTool. Y por acá abajo también muestra la campaña que tiene que ver con el pin de WhatsApp, del botón de WhatsApp. Entonces, insisto, no es mágico donde va a tener 100.000 vistas de un día para otro. Pero sí, pero sí, les va a permitir generar una... Les voy a mostrar acá la analítica, ¿sí? Les va a generar esto que les estoy mostrando acá de impresiones, ¿no? Vamos a ver pin guardado. Fíjense cómo encabezan los dos pins que estoy corriendo, ¿ven? Las campañas en Pinterest. Este es un perfil de Pinterest totalmente de prueba que lo uso para justamente probar herramientas y tráfico. Y fíjense cómo figuran en las primeras posiciones, por el total de pines guardados, las dos que estoy corriendo desde LifeTool, que son las que ven aquí. ¿Ok? Muy bien. Paso a explicarles cómo se arma una campaña. Esto es... Hay que prestar un poco de atención, ¿sí? Para armar una campaña, tocan acá en adherir campaña, ¿sí? Agregar campaña. Y lo primero que tienen es que elegir qué tipo de campaña, qué destino de la campaña es lo clave. Fíjense que, como les mencionaba, tienen muchos destinos posibles. En mi caso, yo el que uso es el de Repin de Pinterest. ¿Ok? Toco aquí. Países tienen dos opciones. O eligen todo el mundo. O pueden elegir, en este caso, un país o varios países en exclusivo. ¿De qué manera? Hacen clic aquí. Van eligiendo, por ejemplo, dicen Argentina, quieren Australia, Austria. Y dicen, bueno, quiero trabajar con esos tres países. Fíjense que le marco los tres países aquí. Pin ID. En este caso, el Pin ID lo obtienen... A ver, déjenme un minuto. De, fíjense, la URL lo obtienen acá arriba. Que es, luego de la palabra Pin, obtienen lo que sería la identificación de ese post. Lo copian y eso es lo que pegan aquí. Perdón. No lo copié. Vamos a copiarlo. Como les decía, entonces pegan el Pin. Costo por clic. Acá ustedes pueden elegir entre 2 a 10. Esto significa cuánto les va a descontar de su crédito cada vez que una persona hace clic en la campaña de repinear. O sea, que cada vez que la persona lo guarda, lo repinea a ese pin, a ese post que ustedes tienen en Pinterest. Yo les recomiendo ponerle 10 porque resulta más atractivo a que si le ponen 2 o 3. Pensemos que lo que nos interesa es que la gente cumpla la acción. Entonces pongan el máximo, en este caso es 10. Título. Es importante que le pongan el título porque es lo que la persona ve cuando está por ejecutar. Ya les vuelvo a mostrar el ejemplo. El título es lo que la persona ve, de qué se trata ese post, ese pin. Entonces pongan de última el mismo nombre, torta de chocolate húmeda. Lo ponen tal cual. O ponen video, torta de chocolate húmeda. Para que la gente sepa de qué es lo que va a estar pegando en su tablero. Qué es lo que va a estar repiñando. Y acá vienen dos cuestiones importantes. Bueno, acá vamos a poner test. Le vamos a poner un límite de cantidad de clics de la campaña. Y también el límite diario. Yo les recomiendo de 20 a 25 diario, al menos al inicio. También esto depende de qué cantidad de crédito, de coins tienen. Porque si le ponen 200 por día y su crédito es 234, al otro día no va a estar corriendo la campaña. Entonces prevean una cantidad de clics, una cantidad de acciones que ustedes quieren que por día puedan pasar. Teniendo referencia del límite que ustedes tienen de crédito. Si yo adhiero la campaña, se me agrega dentro de mis campañas. Ahí ya está terminado. Se me agrega dentro de mis campañas. No tarda casi nada en activarse. Y lo que sí demora unos minutos, unas horitas, en empezar a correr la campaña. Bien. Pueden ver las estadísticas. Por ejemplo, fíjense la estadística de la campaña del botón de WhatsApp. De la cantidad de coins. ¿Qué significa, por ejemplo, que el 19 de diciembre? A ver, si voy bien. Sí, exactamente. Está invertido, ¿no? Está de inicio acá. Fíjense la cantidad de coins por día. ¿Qué significa eso? Que son la cantidad de acciones que se dieron, se produjeron en ese día. O sea, la gente que lo guardó. A los efectos de likes tool, pueden probar varias de las estrategias. Yo les recomiendo, insisto, lo que dije al principio. Siempre, siempre, siempre usar campañas que tengan que ver con lo que sería la acción de compartir. O en el caso de Pinterest, repiñar. Eso le garantiza que no se vea como robotizado. Que no se vean como que estuvieran comprando acciones con millones de herramientas de este estilo que hay dando vuelta en Internet. Esa manera van a garantizar que sea mucho más natural el tráfico que llega. Porque, inclusive, quien llega a ver ese video es porque lo vio a su post, a su pin, en el tablero de esa persona que lo compartió. Y porque realmente le generó interés en la posible temática de lo que ustedes están por mostrar. Eso, insisto, fideliza a la persona que cae a ver su video, o su publicación, o su página web. En fin, eso, el uso se lo dan ustedes. Muy bien. Y por último, por último, por último, lo que les quería comentar es que tienen un sistema de referido. En este caso, yo les voy a dejar mi enlace de referido para que ustedes me ayuden a mí. Como, de alguna manera, por la ayuda que les he brindado en este video. Es un sistema de que toda la persona que se suscriba con su enlace de referido, les va a permitir generar a ustedes crédito por parte de su crédito, un porcentaje, por el crédito que esa persona vaya generando. Es una manera de ayudarnos entre todos. La verdad que tratar de hacer dinero por internet, cuanto más seamos en comunidad y ayudarnos, más sencillo va a ser. Nada más, no tiene mucho más que explicarle, pero sí, y por favor, tómenselo como de ultra importancia, lo de buscar tipos de campañas que sean para compartir, y no tanto de comprar vistas o comprar suscriptores. Hay varios que lo promocionan a esta herramienta de visto, videos que lo promocionan para ganar suscriptores. Lo que pasa es que terminan siendo suscriptores antinatural, que poco le interesan lo que ustedes suben a su canal. Puede ser que justo tengan la suerte de que algunos sí, pero ¿qué va a pasar? A la larga, YouTube va a detectar, por ejemplo, YouTube, va a detectar que sus suscriptores al canal, cada vez que ustedes suben un video no lo ven, no cliquean para ver de qué trata el video, y a la larga van a terminar castigando ese canal porque no genera contenido que a las personas le interesa. Amigos, muchísimas gracias. Un detalle súper importante, suscríbanse al canal porque vengo con un tutorial para seguramente semana que viene, si los tiempos me permiten. Súper importante con el tema fanpage que me han pedido muchísimo. No se olviden de suscribirse, campanita para que enseguida le aparezca la notificación, y obviamente si este video le ha gustado, le dan un like y con muchas ganas, espero sus comentarios, traten de que sean constructivos y no aquellos de que tienen ganas de criticar por criticar, para que si eventualmente hay algo que corregir o mejorar o inclusive aportar para un próximo video, bienvenido sea. Que tengan buenas tardes amigos a disposición por comentarios, por whatsapp, por donde quieran contactarme, les mando un abrazo, que tengan muy linda jornada.